Hola gente de Youtube Hoy les traigo un nuevo video que me pidió un amigo Y es como grabar la pantalla de tu celular para Gameplay Y bueno la aplicación que uso es esta CCR Pro Y la aplicación la vamos a Necesitar para grabar Que es con lo que he grabado mis anteriores videos de Minecraft Pero para usar esta aplicación Vamos a necesitar Superusual de Root Y para hacer Root Tenemos que tener Aptoide Y descargar la siguiente aplicación Que se llama Creo que estaba por aquí Un momentito les enseñare No debe estar por algún lado Ah esta King Root Con esta aplicación vamos a poder tener Root Solamente la deberíamos de abrir Y apretar el botoncito de color verde Y si sale una Una palomita Significa que ya tenemos Root Bueno la aplicación se encuentra en Aptoide King Root se encuentra en Aptoide Por lo que Va a ser fácil Y también el CCR Pro se encuentra en Aptoide Y bueno gente esto ha sido todo el video Y nos vemos en El próximo video Adiós Gracias Gracias Gracias